¿Qué pasa gente? Soy Borbek y aquí os traigo un one shot de Nightmare Reaper, un boomer shooter que salió en Steam en Early Access hace dos años y medio o casi tres años y que bueno va a salir finalmente la versión 1.0 ya final el lunes creo el día 28 y bueno me han dado una clave porque están de campaña para recordar a la gente que este juego existe y vamos a la chica esta de abajo a la izquierda y bueno vamos a matar gente he probado un poquillo el juego y bueno he vuelto a empezar para el vídeo pero más o menos tengo cierta idea de cómo van a funcionar las cosas como veis aquí la pared es un poco llamativa por cierto todas las armas tienen ataque normal y ataque secundario expulsamos tabulador podemos ver nuestras armas solo podemos llevar equipadas dos pero aquí vamos a ir acumulando un montón de ellas de hecho para esto necesitamos la patada y bueno podemos saltar y saltar mucho de hecho porque los pinchos hacen daño esto nos explica cómo atacar que aquí no hace falta pero aquí sí este juego tiene musicaza uy he fallado el cuchillo los cuchillos no gastan munición pero bueno pues tienen otros problemas como que son una mierda básicamente como veis vamos acumulando dinerito a partir del lado de la vida no he llegado a gastarlo y aunque recuerdo haber visto más de este juego no recuerdo cómo lo gastas no sé si pillas tiendas de vez en cuando o si bueno no sé exactamente cómo funciona lo veremos supongo vale aquí tenemos la pistola esta creo que esto siempre sale cuando empiezas la partida siempre empiezas con la pistola y el cuchillo y creo que lo siguiente que nos va a salir va a ser un lanzagranadas vale la pistola hay que recargarla tenemos como veis abajo 12 balas y es lo que tenemos en el cargador y luego 95 en total y como veis tenemos tres tipos de munición son balas granadas y magia creo o energía o algo así y bueno a la pistola podemos poner el silenciador no sé hasta qué punto es útil pero vamos a ir con el silenciador hace menos ruido imagino que es igual funciona para que no se enteren los 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 otros enemigos vamos a pulsar este pulsador no he estado explicando esas cosas ah vale si esto es un pequeño puzzle que nos lo está explicando abajo pero básicamente tenemos que dejar eso colocado ahí para que se quede la puerta abierta y es un lanzagranadas hey es un lanzagranadas pero no nos cabe vale entonces vamos a cambiarlo por ejemplo por el cuchillo y vamos a vamos a ir así vale hay unos cuantos zombies por aquí he vuelto para atrás decía yo digo me suena que en la siguiente pantalla o sea en el siguiente trozo había bastantes zombies uy fallado ahora no he fallado pero me he pegado a mi mismo no buena cosa eso como veis nos hemos curado un poquito los puntos morados sirven para curarte los verdes curan más y luego hay unos rojos no sé si los verdes o los rojos curan más pero creo que los azules son lo que menos cura no sé si lo he dicho ya creo que sí pero el juego tiene musicaza acompaña muy bien si pasas un rato sin matar pues la música se relaja pero pero bueno intentaremos intentaremos que no pase porque como veis tenemos combos también lo que pasa es que con la pistola supongo que si fuera mejor pues haría más combos pero la historia de la pistola es que no tiene mucha munición y si fallas un par de tiros pues es mala cosa tengo puestas por cierto las sombras dinámicas el juego por defecto las tiene quitadas pero creo que es está bastante bien el estilo visual de este juego es peculiar vale mezcla inicialmente me parecía un juego no os voy a engañar feo vale pero ha ido ganando un poco con el tiempo el estilo como digo de hecho tiene menudo opciones bastante guay porque puedes ver las cosas o sea me hace gracia como lo hace vale si venimos aquí a quality settings ahora mismo tengo las dynamic shadows en epic pero si las quito como podéis ver el juego te enseña como se ve detrás vale y por defecto viene con ello quitado vale así que todo está más iluminado si veis que el juego es medio oscuro por ejemplo y eso pues bueno no tiene por qué serlo lo que no he visto muy bien vale ya que estamos con esto vale voy a dejar las las sombras puestas pero tiene la escala de resolución y bajar la escala de resolución en este juego no funciona muy bien no sé si es por 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 la resolución ahora que lo estoy jugando pero al mínimo no sé yo si el efecto queda muy bien igual es por el anti alias igual es una mezcla pero bueno no hay forma de hacer que a ver como lo explico el juego tiene al mismo tiempo gráficos pues lo-fi vamos a decir vale y y demasiadas cosas modernas que casan de una forma un poco rara vale y no no puedes poner algo que pudiera ser digamos un poco más retro no necesariamente mala cosa de trap or what donde aquí tú tengo que usar como lo peto he fallado me gustaría petarlo porque eso ah vale ya está simplemente que le quedaba poca vida pero bueno esa era una trampa creo que le he hecho daño con la granada pero no he llegado a matar por eso luego cuando me ha acercado le he dado solo de solo una hostia y ya ha sido suficiente pero eso no se ha abierto la puerta vale pues supongo que esto es el final todos los kills todos los secrets no sé cuál es el secret y todos los tesoros un bonus ok y tenemos que quedarnos un arma para tenemos que elegir un arma de nivel 1 que quedarnos pues voy a llevarme la pistola supongo podremos llevarnos el cuchillo y todo lo demás se pierde si no me equivoco si es verdad en este juego estamos en un hospital o algo así y estas son las cosas que tenemos mientras bueno he estado anticipando la primera reunión con un paciente con una mezcla de duda y emoción en qué me he metido esto es un mapa entiendo ¿no? porque hay calaveras en el mapa tengo que usar el mapa tengo que irme a dormir tengo que irme a dormir piedra hueca parte 1 vale si no me equivoco a partir de aquí el juego está generado aleatoriamente vale solo lo otro es solo lo que hemos jugado es siempre igual y a partir de aquí vamos a tener enemigos que disparan puede ser ahí está ese tiene pinta de que nos quería disparar ¿qué hay aquí? uy uy esto parece un si un un lanzagranadas bueno un lanzagranadas un RPG más bien el caso es que no hemos podido usar el dinero para nada no sé si si simplemente no lo he visto no he visto dónde usarlo o o qué o lo he visto y no me he enterado nice vale esto es gastar mucha munición cara para enemigos que no lo merecen lo que habréis notado es que bueno parecía que estábamos electrocutándolos mientras estaban en el agua no no sé si era el caso ahí hay más hay más no sé muy bien a qué nos estamos enfrentando no sé dónde salen estos ah se ha muerto un poco extraño esto es dinerito tiene una escopeta mala cosa eso quiero mi dinero oye cuánta vida tiene el bicho este es el mismo son dos estoy confuso eh what un látigo consagrado vamos a probarlo me muero muy bien bueno bueno vale bueno pues esto es lo que pasa cuando mueres te despiertas prematuramente es un logro y hemos estado escribiendo en la pared y en el techo vale vamos a intentarlo otra vez espera ahora tenemos una nota ah los créditos no he dicho nada esto es lo mismo vale vamos a intentarlo de nuevo esta vez iré por el otro lado bueno vamos a vamos a comprobar si definitivamente o sea la pantalla es la misma pero ahora el mapa es distinto va a abrir esto siquiera si lo malo es que hemos perdido el látigo consagrado y todo eso tenemos solo lo que teníamos al final de la pantalla anterior oh pero mira ahora tenemos unas un no es un rifle de francotirador o de caza esto parece explosivo porque es rojo vale uy no parece bueno igual igual de cerca va bien de daño pero no sé si me parece mejor bueno si es mejor que la pistola definitivamente pero parece que pierde un poco a distancia vale una vez más podemos ir por allí o podemos de hecho claro podemos apuntar parece que hay algo igual podemos llegar por aquí igual esa es la forma de usarlo con headshots porque bueno el juego tiene headshots nos hemos llevado un cuchillo que bueno puedo agacharme no pero tampoco parece que podemos salir por ahí vale pues no no parece haber nada por aquí estaba mirando a ver si esto de alguna forma llevaba a la parte de arriba de aquí atrás pero parece que no de hecho igual ahí arriba no hay nada así que supongo que vendremos por aquí una vez más dos caminos me he matado a un par a otro creo que ya admito que no me he enterado muy bien de que estaba pasando con el con el boss antes esto que es me han dado un montón de logros esto es una granada una granada pegajosa ay este cuchillo tiene más knockback por el momento no lo vamos a llevar vale tenemos otra vez otro puñado de opciones supongo que podemos probar esto esto entiendo que es una prueba o algo así que quiero llegar hasta ahí no sé si puedo saltar todo esto imagino que sí porque saltas bastante pero uff uff vale y que tenemos aquí espero que sea bueno ah el latigo de antes vale quiero comprobar que hace exactamente porque el caso es que si si simplemente atacas no o sea tienes que mantener pulsado o lo puedes lo puedes consagrar y creo que nos ha costado maná ¿no? es la historia o sea nos ha costado de lo azul vale la historia ahora es ¿puedo volver al otro lado? sin matarme o puedo ir a por eso y llevarme el tesoro no sé cómo podría saltar hasta ahí porque este salto parece un poco mortal así que supongo que nos queda uy espérate ¿cómo puedo subir siquiera? vale no soy muy fan de de plataforma y en primera persona como ya he expresado alguna vez vale vamos a ver nice y si definitivamente cuesta maná de ese uy me he hecho daño yo solo creo vale aléjate de mí gracias no sé o sea el caso es que parece que hace bastante daño pero te pone en una situación muy comprometida hasta que pegas uy esto igual no es buenísima idea oye creo que le habría matado la la explosión de esto y entonces pensaba que me están disparando por detrás porque como estaba mirando de cerca vale bueno de cerca mirando por la mirilla vale que es que susto coño entiendo que queremos quita quita ya está madre mía 50 puntos de vida entiendo que eso era un boss vale espera podemos ir a curarnos que es que podemos mirar también lo que hay ahí arriba y hemos sacado que era un lanzagranadas vale y dinerito que nos hemos dejado vale aquí de hecho ni siquiera había nada o munición vale pues pues sigamos por aquí cuidado con los enemigos que saltan muchísimo vale bueno lo mismo que tú creo lo guardáis muchísimo te pueden venir de donde menos te lo esperas vale tenemos una puerta ahí y aquí abajo hay algo no sé si eso ha sido la forma más elegante de bajar probablemente no oye esto ya no me suelta en vida que cabrones cuando me hacía falta o sea cuando no me hacía falta me soltaban un montón y ahora o parece que hemos llegado al final en cualquier caso y bueno me ha dejado wow la cantidad de tesoros que me ha dejado pero eso sí hemos matado a todo el mundo algo es algo vale y solo podemos llevarnos un arma de nivel 1 pero podemos llevarnos el látigo el cuchillo parece mejor el hecho de que tenga tanto knockback igual es mejor cosa esto es que legendario que probablemente es mejor vale lo que pasa es que eh ir con 4 granadas o bueno vamos a tener más de 4 granadas la verdad probablemente consigamos un arma rápido vamos a llevarnos la granada que no hemos probado empiezas con 15 uy no veo nada el physician que es pues no sé médico básicamente previo no logró mejorar la condición del paciente y has managed to get rid of her y se había librado de ella por motivos extraños no extraños dudosos hemos ido pintando parece ok podemos volver a dormir con la granada vale siguiente parte el juego guarda automáticamente vale por eso he dicho que crea una nueva partida acumula el dinero que tienes y eso es pegajoso he pasado a ver el prune de fuego también no no está mal no está mal a ver si conseguimos otro arma pronto porque si no esto va a ser un poco un poco rendo bien visto ese barril no me diréis ah mira está ardiendo ah pero no lo suficiente oh no me jodas que hemos empezado con con eso vale logrado me hago un cristal nada más empezar que suerte la mía solo me quedan 10 granadas que bueno es que hay casi con las que he empezado tampoco es que es que esté en la mierda pero me gustaría encontrar otro arma rapidito uy uy o no puedo salir no ah me las llevo inmediatamente bueno ha funcionado cuando lo echo un poco mejor que bueno si me dan un montón de granadas también vale y siempre puedes usar patadas supongo oye que me ha caído ahí ah no sé creo que era dinero ah si la cadena lo que estoy haciendo ruido con ella vale por aquí podemos volver después es que hemos dejado una puerta detrás que tenía pinta de que no era la forma de seguir a diferencia de esto que tenía pinta de que si era la forma de seguir toma mmm me han caído un montón de granadas en algún momento y no me he fijado cuando vale podemos ir no no podemos ir por arriba venga vamos a venir por aquí oh una vara que cuesta ah y un arco un arco bueno vale esta esta es una vara mágica entiendo el caso es que puedo subir ahí si hago esto una tira ácido y una espada un botón o sea una palanca que no es lo mismo un cofre con oh iba le veo problemas a esto porque además deja deja ácido cuánto cuesta cada disparo solo uno de mana no es lo peor estoy volviendo para atrás y lo sé vale porque estoy yendo a lo que he dejado antes porque estoy seguro que eso era la forma de continuar así que vamos a echar un ojo a donde no he ido por aquí y lo que voy a hacer va a ser mirar el rail can en lugar de la barra de veneno y esto es una es una espada a ver oh pero esto gasta vaya es una sala con trampa no ha estado bien jugado no ha estado bien jugado venga igual esto quita la trampa y esto molotovs ah mira tenemos va a ser un poco raro pero hemos llegado y definitivamente ha quitado los pinchos de ahí abajo vale estoy en la mierda me hace gracia porque tenemos la música como si estuviéramos en oh wow vale es rail gun de eso explica que usa esa munición es rail gun de de quake básicamente de quake 3 bueno el 2 bueno es el del quake 3 básicamente y una motosierra azul que tiene leech muy bien me ha convencido este consume más consume más munición es una de las mejoras que tiene supongo que sobre gustos no hay nada escrito no hay nada escrito ha sido un buen salto ese pero ya sabéis que soy habilísimo vale y ahora podemos continuar a gusto vale esto ya lo habíamos hecho pero no hemos continuado por aquí así que a ver si con un poco de suerte me curo un poquillo a ver si ve algo dentro esto tiene una pinta horrible y voy hecho mierda es un cartucho ah vas desbloqueando cosas vale es el árbol de habilidades y vas pagando cosas vida máxima extra que tenemos que comprar si queremos madre mía vale puedes pisar a los zombies este tema de habilidades maravilloso ah eso era malo joder tío eso se avisa vale ya veo son pinchos ¿no? es un poco demasiado mixumatoso los controles son un poco así de eso vale tenemos más cosas tenemos empezar con 20 puntos más de vida o movernos más rápido ambos cuestan 10.000 vamos a empezar con 20 puntos más para las siguientes y eso que probablemente vosotros no veáis pero yo sí pero bueno como podéis ver el juego es básicamente pues eso es es un roguelite supongo o tiene ese ese componente hay un puñado de juego hay un puñado de juegos de pues eso de shooters boomers shooters ¿no? que llaman que que tienen por lo que sea he decidido tener el componente este vale sabía que iba a pasar eso vale y estaba intentando saltar para no para no pincharme tío es complicado no os penséis vale ahora vamos a pillar eso no sé supongo que ese ese dinero que sacamos ahora se queda cuando salimos de este modo o sea cuando estamos jugando es como como un bonus supongo un momento ah no puedo volver atrás pero tendría que haber venido saltando por arriba creo porque ahí no llego que cabrones no llego bueno buena vale nos hemos quedado sin dinerito y tendríamos que desbloquear estas cosas cambiar de arma más rápido combinar caminar más rápido más munición más munición más munición pero de cada tipo no empezar con más munición mágica con más munición ligera con más munición pesada y por aquí vendríamos a que las monedas valgan doble que sacar un 15% más de tesoro un arma un arma extra más munición del suelo más daño de fuego un boss y pasar a la siguiente zona aquí tenemos tesoro interesante vale bueno ahí con Q podemos ir directamente ahí y esto es el final del nivel ya me parece nice bueno casi nice que desastre bueno estos son nivel 2 me puedo llevar que me puedo llevar las granadas otra vez vale una pasta si no si no si no o sea si no me las llevo vale una pasta voy a llevarme algo que sea miserable rollo la vara de veneno yes y ahora cuando empecemos a vender mirad mirad wow 16.000 otra vez tiene ambiente con todo el juego sospecho que que la paciente fue puesta bajo mi cuidado como como último recurso ah mira y aquí podemos hacer esto ahora un momento pero ahora ah no no llego hasta aquí tengo que hacer esto primero pero lo sigas caminando uy uy vale joder tío no 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 ahora ahora he perdido la posibilidad de ir por arriba todo el dinero vale esta vez no ay bueno me puedo llevar bueno, bueno, tenemos otro intento me cago en la leche, es difícil ese salto porque te pegas contra el techo iba a decir, contra el final de la pantalla bueno, no quería caer justo en la puerta vale, pero con eso podemos venir hasta aquí activarnos tesorito el dinero es dinero, vale da gusto recoger monedas aunque la verdad es que la cantidad que te llevas de esto tampoco es que sea hay que volver por suerte no te contabiliza en plan, te has dejado 5 monedas lo ves, lo cual es ya bastante molesto vale, ahí eso no se podía pillar todo lo de arriba bueno, esto no está mal no está mal, 1500 pero bueno, esta era una pantalla de tesoro específicamente vale, bueno, vamos a vamos a dejar el personaje aquí parado y nada, vamos a jugar una pantalla más ¿no? parte 3 piedra hueca ah, no he visto vale, ese es el ataque secundario de este arma vale, bueno, vamos a mirar antes de venir por aquí ah, claro, que ahora tengo 120 puntos de vida máxima no he mirado, se veía algo más en esta sala pero no solo hay una forma de salir me he caído iba a saltar pero no he saltado desde luego este arma no es muy efectivo ¿sigue alguien vivo ahí? sí está detrás del árbol no lo veía molotovs bueno, funcionan si te los tiras en la cara te hace daño a ti también muy gracioso pero supongo que sí me he quemado yo con el ácido solo me he hecho un punto de daño pero me he quemado con el ácido así que hay que ir con un poco de de ojo eso es un lanzagranadas quería petar eso cuando estaba en las otras no es un gran arma para usar de cerca pero creo que ninguna de las armas que tengo bueno, la pistola igual supongo ¿cómo me ha hecho daño eso? me ha rebotado el ácido para atrás la ceguera bueno, la ceguera la puntería hostia ¿y tú? ¿de dónde vienes y a dónde ibas? sí no sé esto no no me gusta esta vamos a probar vamos a ir con la pistola y con el lanzagranadas vale, hay un montón de salidas oh bueno supongo que eso era parte del daño además este hace daño de ácido igual era eso lo que me estaba provocando la acidez vamos a poner el silenciador te veo uy le he quitado el silenciador sin querer sí, vale era el bicho que me estaba disparando la acidez antes que ha sido como hola puedes hacer una versión extra bueno, rara por 1600 vamos a hacer una de no sé supongo que de la pistola por ejemplo y aquí la tenemos rara que tiene más crítico la verdad es que no ha sido muy buena idea hacer lo de esto debería haberme hecho incluso de esto habría sido mejor de las granadas como de cualquier cosa realmente probablemente el la la vara de de veneno habría sido mejor cosa uy, un arco ah, mira no, la pistola al menos allá donde apuntas bala, bala uy, va vaya no ha sido tan espectacular como con los otros ¿qué ha pasado? ha habido una una palanca ahí creo que no ha sido esto lo que se ha activado pero de hecho ni siquiera sé lo que ha activado igual ha abierto esta por ¿qué? he pulsado esto y ¿qué es lo que ha pasado? algo ha pasado está mirando a ver si hemos abierto algo por arriba pero parece que no pues no sé segundo hemos sacado también un arco vamos a llevar el arco en lugar de lanzar nada quiero comprobar oh, le puedes prender fuego a las flechas y haces flechas explosivas y gasta munición normal interesante interesante vale bueno parece que por ahí no había nada más aunque igual he sacado un secret y no lo he hecho bien con la palanca esa vale hay algo ahí detrás vamos a ver por aquí en su lugar vale voy a venir por aquí que me están ah, si estos eran pinchos qué horror qué timing es este maravilloso qué es esta vara ahora lo miramos hemos desactivado los pinchos vale esta vara es de gemas vale vamos a llevarla en lugar del arco y pues no parece mal disparo un momento qué es lo que dispara exactamente no consume munición hace efecto de hielo pero no no me baja la pensaba que me bajaría la el mana pero no está haciendo nada street light este es el nightmare reaper que da nombre al juego pues si no recordabais que se llama nightmare reaper es el el modo el modo op y tú que me das vende el arma más usada por 1100 y es el el de veneno yes una llave azul un montón de tesoros y mierdas uy me había dejado eso quedan dos enemigos y doce tesoros así que me he debido de dejar de dejar otra vez alguna sala secreta o algo a ver o sea estoy seguro que hay cosas que son en plan paredes que puedes romper y que como voy envenenado vale pues pues no lo veo pero pero ahora me he perdido hay algo que no he mirado todavía por aquí no por aquí hemos venido no no espera por aquí no hemos venido o si no bueno pero como veis vale a lo que iba que al final no estoy hablando del juego vale estoy en plan ah si esto está bien esto está pasando esto tal la gracia del juego vale no es tanto no es el componente de bueno los mapas son aleatorios porque bueno la verdad es que el diseño de mapas como no existe pues pues es regulero vale o sea te salen mapas un poco te pueden salir mapas apestosos vale tienes la historia esta que bueno puede ser interesante la de la la chica no pero la gracia yo creo que son las armas vale porque tienes pues eso para empezar que puedes tener armas modificadores y demás y luego que hay un montonazo de ellas me voy a llevar esto vale porque hay muchísimas ya habéis visto en el poco rato que hemos jugado nos han salido un par de varas un par de bueno distintos tipos de granadas la pistola el lanzagranadas el rpg el látigo todas las armas además tienen una una cosa secundaria me han llamado un poco convencional he sido llamado poco convencional por algunos y tengo la reputación de llevarme estos casos imposibles y bueno pues eso tienes toda la movida esta no sé es que el juego el juego está yo creo que está guay para entrar echarte unas partidas supongo que le puedes dar un montón si quieres pero puedes entrar echar unas partidas y no sé ver lo que avanzas básicamente porque además pues eso ahora por ejemplo tenemos 17.000 podemos desbloquear más habilidades tenemos el minijuego este que es el progreso realmente en la partida y pues eso pues tienes pues un montón de armas sobre todo puedes acabar con un arma aquí supongo que este es guay que no sea un common sino pues rara o legendaria o lo que sea que esté muy bien y que te lleves contigo el resto del juego y cosas así y luego pues que pues no sé o sea pues claro han ido saliendo algunos enemigos más también verdad que al principio pues tampoco es que haya habido una variedad descomunal pero tengo entendido que el juego tiene bastante de todo vale de ahí supongo el estilo visual que que bueno pues se presta a hacer contenido extra porque pues es más fácil vale cuando usas diseños igual visualmente más simples cualquier caso vamos a dejarlo aquí como digo sale el día 28 ya me diréis vosotros qué es lo que os ha parecido y nada muchas gracias por haberme acompañado hasta el final nos vemos la semana que viene con otro one shot y hasta entonces como siempre adiós un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.